Hola a todos y a todas, hoy vengo con una nueva herramienta mental de aplicación rapidísima que puedes hacer en pista y te va a encantar. Se llama el juego del silbato, lo he llamado, lo he titulado, el juego del silbato. ¿Veis que tengo aquí un silbato? Preguntaréis, ¿qué es? Bueno, antes de explicaroslo, para los que no me conocéis, soy Maite Iriarte Rego, también Torresterri, soy psicóloga del deporte especializada en tenis y mental coach para el éxito y ayudo a mis jugadores a llegar a un siguiente nivel de éxitos cambiando su conciencia, trabajando a dos niveles con métodos y herramientas como el que os voy a dar ahora, pero también mirando qué es a nivel profundo, sacando el problema de raíz de sus frenos mentales emocionales. Así que bueno, vamos con lo que es el juego del silbato. Ya sabéis que en el tenis es muy importante la aceleración de ejes del cuerpo, es la biomecánica y también la respiración. En todos los deportes de lanzamiento, que lo he dicho a lo mejor en otros vídeos que me seguís, lo habéis escuchado, en el tenis cuando golpeas la bola, lo que haces es acelerar todos los ejes de abajo arriba y rotar los ejes de tu cuerpo, pero es movimiento de abajo arriba y rotación. Y la respiración es clave, la respiración es clave por muchas razones, porque oxigena tu cuerpo, porque te hace en los movimientos fluidos y sobre todo porque si te has fijado en todas las disciplinas de lanzamiento, como lanzamiento de peso, lanzamiento de jabalina, de disco, todos, todos, todos los atletas sueltan el aire, o sea, aceleran y luego sueltan el aire, para acelerar mejor. Y si te has fijado, los tenistas cuando están en la parte más intensa de los partidos, también hacen... Bueno, pues lo que yo te recomiendo es para entrenar a tu cuerpo a que se acostumbre a respirar cuando golpea la bola, es que juegues con un silbato. Y cuando golpeas la bola, que te acostumbres a soltar el aire. Y este demás ejercicio te va a servir para regular tus emociones. ¿Por qué? Porque cuando tú estás tenso de emociones, respiras peor. Lo que haces es agitar más la respiración. Entonces, utilizando esto, te ayuda a soltar el aire. Cuando golpeas la bola. Cuando hagas este ejercicio, mira que no molestes a nadie o avisa que vais a hacer un ejercicio donde va a sonar los silbatos. Lo puedes hacer con tu pareja de entrenamiento y ya veréis cómo vais a notar cómo vuestro cuerpo se acostumbra a respirar cuando golpeáis la bola. Así que bueno, esta es mi herramienta mental de aplicación rápida para hoy, que os va a servir para acelerar más la bola, para manejar vuestras emociones, para acostumbraros a oxigenar bien vuestro cuerpo. Y va a ser un tenis muchísimo más fluido. Así que bueno, un abrazo, aplicarla y contarme qué tal los resultados. ¡Chao, chao!